Esta plática es convencerlos que la tirada actualmente es ser emprendedor o trabajar para una empresa emprendedora. ¿Cuántos de ustedes son emprendedores? Levante la mano. ¿Han fundado una empresa? ¿Cuántos quieren hacer una empresa? ¿Cuántos de ustedes han pagado nóminas por más de tres años? Bueno, la idea es, creo que ahora más que nunca, la opción que más tenemos es ser emprendedor. Les voy a platicar mi experiencia, la experiencia del fundador de Otterbox, que son casos diferentes. Y lo que quiero es convencer a aquellos que están aquí, que todavía traen esa duda de ser emprendedores, que lo hagan. Hay unas cuestiones psicológicas, mentales, presiones familiares que traemos en la mente, que nos inhiben a no hacer lo que es, creo, la oportunidad de nuestros tiempos. Les voy a poner un video para que lo mediten, dura como tres minutos, se los voy a ir comentando. Esto es sobre la escalada más alta de un rock climber sin cuerdas. Visualícenlo y mentalícenlo en base a lo que es la idea de ser emprendedor. Vamos a ver lo que sucede ahí. Es el sendero luminoso en el norte. La mañana antes de ir a su escalada. Visualicen, está escalando sin nada. Es un chavo de seguro de la edad de ustedes. No les pongo el final porque es medio trágico. No les pongo el final porque es medio trágico. Ese paso a los que ya han hecho una empresa no les recuerda algo. No les pongo el final. No les pongo el final. Él ya lo ha hecho muchas veces. Vean cómo lo goza. No nada más es el miedo escénico, lo disfruta. ¿Cuántos de ustedes llevan más de dos empresas? ¿Ustedes creen que este cuate se va a poder quedar en su casa, encerrado después de esto? ¿Cuántos de ustedes creen que este cuate se va a poder quedar en su casa, encerrado después de esto? Bueno, pues espero que les haya dado una idea de lo que es emprendedor. Esta es la estadística de fracaso de un nuevo negocio. Dicen que después de 10 años, 3 de 4 desaparecen. Simplemente en el tercer año, aproximadamente la mitad, tercer o cuarto año la mitad ya desapareció o es vendida, adquirida. Ahora, chequen lo que son las industrias de IT, por ejemplo, información, TIC, etc. La probabilidad de éxito es al cuarto año una tercera parte. Ahora, mi pregunta es, ¿ustedes creen que jugársela haciendo una empresa es riesgo de verdad? A ver, ¿quiénes creen que es riesgo de verdad? Piénselo. Para tomar una decisión. Piénselo, levántelo. Levante la mano. ¿Por qué? Porque en la empresa te cuesta todo. Y tener un trabajo te sientes más tranquila, tienes ingreso, etc. ¿Ustedes creen eso, que ahorita es más seguro tener un trabajo que hacer algo por su cuenta? Bueno, los quiero convencer. Primero les voy a platicar un poco mi historia. Yo la verdad, terminé siendo emprendedor por causas de fuerza. O sea, yo no soy un emprendedor, digamos, nato. Pero una vez que sentí la emoción de ser emprendedor, es algo que se me ha quedado y ya llevo como siete empresas. Y cada vez estoy inventando una nueva emoción diferente. También les voy a presentar otro caso de lo que es un emprendedor que desde los cinco años se está haciendo su empresa. Él ya lo traía consigo mismo. Entonces, no es algo que se trae o es algo que se nace, sino las dos cosas. Pero lo más interesante es que les quiero mostrar con hechos, datos, etc. Que los que tienen su chamba no están tan seguros, ¿eh? Y no sé si tan contentos. Les voy a platicar un poquito sobre, un poco sobre mi caso. Yo soy de Coatzacoalcos, Veracruz. Me fui a estudiar a la Ciudad de México, Economía. Básicamente yo visualizaba un track de funcionario de gobierno. Quería ser secretario de Hacienda. Después de ahí, hacer varias cosas alrededor. Y, pues bueno, trabajé en presidencia. Me fui a McKinsey & Company. Es una empresa de consultoría. Y luego, gracias a Dios, caí en Harvard, donde estudié dos maestrías. Administración de empresas y maestría en política pública. Todavía como que no sabía por dónde iba la cosa. Tuve la fortuna de caer en Harvard en el 97. Que básicamente, ¿qué pasó en esas fechas? ¿Recuerdan del punto com? El boom del punto com. Bueno, estaba rodeado de un ambiente que, ahora sí como en el fútbol, ¿no? El que no abre una empresa, este, es aquello, ¿no? O sea, literalmente estábamos en eso. Entonces, estudié la maestría. Terminé la maestría. Y tenía varias opciones. Afortunadamente, uno se va a estas universidades y tienes muchas opciones. Está uno sobreeducado y todas las racionalizas como si fuera la decisión más científica del mundo. Sin embargo, estás decidiendo por tu vida, qué te va a hacer feliz, etc. Dentro de las opciones que tenía era seguirle a un plan de negocios que habíamos iniciado en febrero. Te graduás en junio. Irse a trabajar a la oficina de McKinsey en Houston con salarios altos. Me cuatriplicaban el salario, signing bonus. Para ese momento traes deuda. Todo eso lo pagas con deuda, etc. O sea, estudiar estas maestrías se sale como en 100 mil, 110 mil dólares. Y por otro lado, también había ofertas desde bancos de inversión, etc. Ahora, ¿qué pasó? Otra de las oportunidades, y me imagino que hay varios aquí al respecto. Y les voy a decir por qué. Mucho de la naturaleza del emprendedor mexicano a veces está en negocios familiares. ¿Cuántos de aquí tienen un negocio familiar? O que su familia, o su papá, o su abuelo... Levante la mano. ¿Cuántos piensan regresar? ¿Nadie? Levántela, sin miedo. No tiene por qué. Sé que su papá les dice, a usted le toca el negocio, hijo, pero te choca, ¿no? Una, dos, ok. Esta era mi cuarta opción. Regresar a los negocios de Coatzacoalcos, donde teníamos un restaurante, una cantina que habían abierto. Teníamos un hotel, que no era Best Western, era el Hotel Brisa. Teníamos cuatro llanteras. O sea, eran negocios sanos, que estaban ahí. Era lo que todos mis amigos de Veracruz hacían, regresar a los negocios. La verdad, uno viene de escuelas privadas, muchos regresan, es la parte fácil. Esa era la otra opción. Entonces, me puse a evaluar qué hacemos. Y al final de cuentas, me convenció el plan que generamos en ese dormitorio por allá, como en el tercer piso. Y fue donde nació la primera empresa, fundada por mí, por unos amigos mexicanos que eran estudiantes. Y donde decidimos, ¿sabes qué? Vamos a entrarle, vamos a tomar riesgo. Y iniciamos un proceso de fundación. Aquí ven los planes de negocio. Eso es 28 de febrero del 2000. Los fundadores, éramos cuatro. Ahorita ya nada más quedo yo, pero éramos cuatro, de los cuales en dos meses perdimos un fundador. Nos quedamos con tres porque se fue a trabajar a Goldman Sachs. La presión de él y su misma familia, como que no pudo, dijo, es mucho riesgo, me quedo. Me voy a Goldman Sachs. Y los demás, decidimos abrir la empresa. Tuvimos varios nombres desde un principio y al final nos consolidamos con Coaxar. Coaxar es una empresa de soluciones de lealtad, mercadeo digital. Llevamos 14 años en Miami. Hemos hecho grandes equipos. Ahorita somos como 25 personas. La empresa ha evolucionado, etcétera. Y lo que les quiero decir, ha sido la mejor decisión de mi vida. Yo entré ahí con un sentido de riesgo que no conocía. La empresa estuvo a punto de quebrar en el año 2001. Nació en el 2000. Se cae el punto com. Quemamos dos millones de dólares. Así, el ingreso bajo. Nadie quería financiarnos. Nos tocó correr de 30 empleados, deducirnos a 3. Hasta el momento que tuvimos que crecer. Ahora, durante el proceso, fuimos innovando. Me tocó crear otra empresa con Telemundo. Básicamente es una comunidad para la proyección del contenido de novelas, del contenido de Telemundo en Facebook. Generamos una cadena de restaurant con otros amigos que se llama 50 Friends, que se ha escalado a buen nivel. Ahorita ya tenemos muchos puntos de venta en el país. Generamos una marca de ropa que se llama Cubico Store. Y ahorita, para terminar de amolar, la nueva montaña que estamos escalando es una novela con contenido hecho para internet. Nos hemos dado cuenta que las plataformas a nivel de mercadotecnia y todo valen, pero al final de cuentas el contenido está siendo cada vez más el rey. Entonces, literalmente con productores que conozco por en Miami, con gente que hemos conocido por allá, fundamos la novela épica, que son básicamente... Son episodios de 7 minutos, 5 minutos, se va a lanzar en un mes. Pero es otro riesgo, totalmente riesgo. Va a ser todo por Facebook, online. Los personajes tienen personajes que hablan en Twitter, hablan en Facebook en tiempo real. Ustedes meten comentarios y se mete a producción, dentro del tiempo real de la producción. El caso es que es un mundo que, la verdad, ahora me siento un poco como este compadre en la montaña. Pero bueno, ahí les pongo un pedazo. El contenido es... Ya la gente ya no puede ver novelas, eso vimos con Telemundo, de que se sienta a las 8 de la noche. Va a haber ahí la historia de María Mercedes, El Enamorado. La verdad, los jóvenes ahora son historias rápidas, tipo aventuras, son más series tipo americanas, realistas. Entonces, ese ha sido el reto completamente por ahora. Y algo que les quiero decir es, si se fijan, mucho de la cuestión emprendedora, la verdad es adictivo, es como ese compadre. Terminas, y es tal la emoción y lo satisfactorio de hacer cosas, que uno no para. El problema es ese primer paso, y es lo que los quiero convencer. Ahora, me van a preguntar allá a la amiga, ¿qué pasó con el negocio familiar? Bueno, mis papás en el 2005 tuvieron un divorcio, 2003, mi papá cayó en una... se puso muy triste, etcétera. Y literalmente uno tuvo que ir a apoyar el negocio. Ya le andaba vendiendo el restaurante a Natía, a la otra llantera no sé qué tenía, de problemas. Y uno tuvo que regresar al negocio. Afortunadamente ya tenía experiencia. Y lo que hicimos fue inyectar básicamente una estructura familiar de negocios, inyectarle presión y crecerlo. Crecerlo en hoteles, crecerlo en tiendas, etcétera. Fue básicamente inyectar este medio familiar, todo un espíritu emprendedor, donde había gerentes que ya la verdad el día a día era lo mismo, etcétera. ¿Sale? Ahora, esa es mi historia. Una historia, si se fijan, mi caso es el cuate que se educó, le dieron herramientas, al final de cuentas tienes para dónde caer, si no mi negocio fracasa, pues vas y consigues chamba, etcétera. Les voy a desplaticar la historia de este señor. Kurt Richardson es el fundador de Otterbox. Las cajitas esas para celulares, son las protectores de, exacto, de celulares. El señor hizo su primer negocio, ¿a qué edad creen? Díganme un número así. ¿Eh? ¿18? No. A los 5 años. El de niño, básicamente se iba y recolectaba los juguetes que ya los niños ya no querían, o la ropa que ya no les servía, y hacía ventas de garachas organizadas en toda su cuadra, y él se quedaba con el 30% de la venta. Era como un eBay. ¿Sí? Luego, después de eso, hizo su segundo negocio, a los 8 años, 7 años. El segundo negocio, básicamente, era, él cortaba pasto para los vecinos, pero lo hizo de tal manera que lo pudo escalar, que hubo un momento que contrató a 4 o 5 personas, y tenía bicicletas con carritos donde montaba las podadoras, la cortadora, porque todo eso, cargarlo y moverlo de casa en casa, es un problema, pero a esa edad no te dejan manejar. Entonces, generó todo un sistema donde les hacía a todos esos amiguitos, y los chavos iban a cortar el pasto, y claro, él tenía su participación. Fue tal grado de éxito y de ingreso, que el SAT, o el IRS de Estados Unidos, lo buscó. Hubo un momento que lo buscó, se dio cuenta, y fue algo shocking, ¿no? Después de esto, el señor, a los 21 años, hizo una empresa de hacía moldes de plástico, para automóviles, para electrodomésticos. El negocio se le empezó a morir, porque ustedes saben, todo eso se empezó a maquilar en China, etcétera. Al grado que, a finales del 90, visualiza, pues estos moldes para celulares, y con carcasas de alto impacto, de alto valor agregado, pueden cambiar la cosa. Y ha generado un negocio ya de cientos de millones de dólares, en el negocio, ahora sí, de protección de celulares, de alto rendimiento, bajo agua, bajo golpes, etcétera. Vean la historia de ese señor, ese señor ya lo traía, ¿no? Ese señor no le pensó escalar a la montaña. ¿Ustedes creen que él dijo, oye, lo dudo? Ese trae su inercia. ¿Cuántos de ustedes han conocido a un emprendedor de esa naturaleza? ¿No? No, y es interesante, son muy pocos. Y lo que les quiero decir es, es una buena noticia que sean muy pocos. La mayoría de los emprendedores se hacen y toman riesgo consciente, porque al final somos seres humanos, con miedos, con muchas cuestiones, que van además en contra de los tabús que nos están educando. Al final es sistema educativo, la familia quiere seguridad, quiere cuestiones de ingreso constante, usted tiene que hacer su patrimonio, etcétera. Entonces, yo les preguntaría, ¿ven la cuestión de ser emprendedor? O sea, ¿más o menos los voy convenciendo o no? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, porque yo les voy a decir, gran parte de mi misión ahorita, incluso el señor Richardson tiene una fundación que se llama Blue Ocean, que es promover el entrepreneurship en el mundo. En mi caso, no es así tan en el mundo, pero sí en México, al grado que ahorita, gran parte de mi misión es colaborar. Por ejemplo, yo soy veracruzano, generamos el ILAB en Veracruz con el ILADEM, que es básicamente un instituto para mover ideas, para generar, incubar ideas. Soy parte del MIT Regional Entrepreneurship Acceleration Program, que son, agarramos pedazos de países, y la idea es promover el entrepreneurship en todos lados. Soy, bueno, advisor de Endeavor, etcétera. El caso es que algo interesante del entrepreneurship, y los que ya lo han hecho acá, es que es algo que quieres compartir y quieres que los demás lo hagan. Porque uno, te da un beneficio personal muy satisfactorio, pero generas un cambio muy real a tu alrededor que vale la pena. ¿Sí? Les voy a poner el video del ILAB porque es algo que un poco crea el concepto de lo que quiero que a ustedes les pase ahorita. Y algunos de ustedes van a decir, sí, 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 sigue siendo fácil. Pero, ¿qué onda hoy con la nómina? ¿Qué onda cuando me toca estas cuestiones? Pero, les voy a justificar todavía con datos, que el que se va a ir empleado, aguas en 10 años. Déjenme ponerles este video. Este es un video promocional que hicimos para el ILAB, y quiero básicamente que vean el concepto de lo que, es un poco de lo que, como vemos, lo que queremos hacer, ¿no? En ILAB, creemos que todo empieza por un no. No voy a ponerme en límites. No voy a decir que no puedo. No me voy a dejar vencer. Y es ahí donde no se convierte en un sí, en algo positivo, y empezamos a innovar. Al prender un camino que no acaba jamás. El camino de las ideas. Que siempre inicia con un no sé cómo no lo hice antes. No quiero parar de pensar. No puedo creer que lo creé. En ILAB, queremos impulsarte a que eso, que no existe todavía, lo inventes tú. Que sea tu creación. Porque en ILAB, no hay nada imposible. Debemos mirar esas ideas de negocios que están en tu vida. Lo único que hay que hacer, es desenredar lo que traes dentro. Arruel, volver a la verdad. Pasos necesarios para imaginar, innovar, circular. Solo así, tendremos una propuesta de valor que sube a una mejor vida. A un mejor Veracruz. En ILAB, apostamos al talento veracruzano. Talento, que no tira tiempo que perder. ILAB Veracruz. Imagina. Innova. Y cura. Bueno. Ahora, muchos me van a decir ahorita, oye, esto suena muy idealista, ¿no? Enredarlo. ¿Cuántos de ustedes, la neta, lo ven así como, está medio jalado de los pelos, más con el mundo que tenemos ahorita? ¿Cuántos lo ven? La verdad, la verdad. De los que, ¿alguno de ustedes trabaja en alguna empresa? A ver, levante establecida y todo. Ok. ¿Los convencería para dejarla? ¿Ahorita? No, veo unos que no. Hay unos que no todavía. A ver, se están riendo allá. Bueno, mi punto es el siguiente. ¿Cómo ven ustedes el mundo actual? ¿Vamos para adelante? ¿Hay mucha esperanza? ¿Está bien o es? A ver, ¿quiénes lo ven para adelante, un mundo de oportunidad? Levante la mano. ¿Quiénes lo ven como un mundo en caos? La mitad. Como un mundo en caos, donde hay inseguridad, donde los chavos, mis amigos, no tienen chamba, donde a mi tío lo corrieron, donde la verdad, el mundo está sobrepoblado y se están deserritiendo los hielos y todo eso y nos vamos a quedar ahogados pronto. ¿Quiénes lo ven así? Y levanten la mano, sinceramente. ¿Eh? ¿Todo eso es qué? ¿Todo eso es oportunidad? ¿De acuerdo? Parte de. Y afortunadamente, como seres humanos, nos tenemos esa capacidad. Ahora, hay dos bravos que dijeron que sí, pero les aseguro que en el mucho de la mente de ustedes está eso en el fondo, está en las conversaciones y tristemente es lo que la prensa, lo que todo eso nos rodea alrededor. Afortunadamente, hay foros como este donde uno puede meditar de estos temas y te das cuenta que la verdad son riesgos o ilusiones es que dentro del mundo que tenemos, aquí es de la gente más capacitada del país, más preparada, etcétera. Podemos enfrentar esos riesgos y manejarlos. Riesgos son los de ese compadre que se echó a esa montaña. Él, si se cae, se muere. ¿Qué pasa si tu proyecto emprendedor se cae? Nada. Pero nada. ¿Qué pasa si le dices a tu papá, me voy en dos años, dame chance de abrir mis cosas? Después de un medio molestón a lo mejor de él, nada. Sí, sí, veo que hay varios casos. Pero bueno, mi punto es, el futuro de ahorita está mejor que lo que ustedes crean. Creo que no hay otro momento histórico, más que a lo mejor al principio del siglo, lo que fue el siglo XX, cuando la creación del automóvil, para crear y emprender nuevos negocios. La verdad, la facilidad de hacer las empresas es impresionante. ahora, ¿por qué la gente sigue pensando lo mismo? ¿Por qué? ¿Por qué no lo hacemos? México es de los países con el índice de enteneurismo más bajos del mundo, pero bajos. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Lo han pensado? ¿Por qué no lo hacen? O sea, pero en serio. Por ejemplo, si yo tuve este celular mentalmente, ¿está loco o no? ¿Eh? O sea, así va, ¡ey! No pasó nada. Es algo que nos educaron, o sea, está cubierto el celular, ¡ay, perdón! Funciona, ¿eh? O sea, no pasó nada. No pasó nada, o sea, estoy tomando mi riesgo, está cubierto, o sea, no lo tiré de 20 metros, ¿no? Lo tiré de 3, porque pues es lo que aguanta. Pero no pasó nada. Lo que les quiero decir es que en el fondo de la mente hay esa mentalidad del evitar el dolor de corto plazo, que es lo que nos inhibe a muchas veces lograr satisfacciones de mediano y largo plazo. Un maestro de psicología y negocios en Harvard me decía es el PAM, el PAM, el Pain Avoidance Model, o sea, siempre estamos cubriéndonos como seres humanos, cubriéndonos como seres humanos. Pero ese es el instinto animal, el instinto animal sí es a cubrirse, a sobrevivir, etcétera. Nosotros tenemos un cerebro y una capacidad de creación e innovación que eso es lo que nos define de diferencia con ellos. Y lo más triste es que ¿por qué no lo usamos? Hemos visto que si no hay ecosistemas adecuados, toda esta creatividad, etcétera, se nos opaca. y por eso lo importante de generar ecosistemas como se está queriendo hacer actualmente con instituciones como el INADEM, eventos como esto, con jacatones, financiamiento. Queremos generar un ecosistema donde el futuro no sea la prensa, lo que nos dicen, generaciones pasadas, etcétera, donde veamos verdaderamente que tú puedes, ahora sí, como vean ese ejemplo, tirar el celular. Les voy a mencionar así rapidito porque además les quiero, me van a decir sí, sí, suena bien, pero qué onda, yo quiero mi chamba, ¿no? O sea, hay varios que todavía quieren su chamba aquí, les aseguro. Ahorita más que nunca el bajo, el costo de arrancar un negocio es bajísimo. Y me voy rapidito. La verdad se ha probado que hasta con 5 mil dólares puedes generar un negocio. La facilidad es software y hardware, incluso yo estoy seguro que aquí hay varias, varias potenciales ideas que están ahí. Nada más es cosa de incubarlas, darle mentoring y de seguro son un gran negocio. El mundo es muy competitivo, podemos crear, porque yo les voy a decir una cosa que es bien, es un reto para el emprendedor. Para esos que son emprendedores, ¿qué tan difícil fue jalar al primer empleado? Al primer empleado al que lo convences por la pasión del negocio, no porque le pagas bien, al pagar bien yo digo es fácil, ¿no? Pero, a ver, aquí había un, ¿cómo fue tu experiencia? Complicadísimo, ¿verdad? ¿Qué? Es antes de que llegara el gobierno. Ah, bueno, eso sí, es prueba y error, prueba y error, prueba y error, encontrar a la gente. Pero, no creas, luego se van porque es bien fácil probar o a lo mejor te agarran entre chambas, ¿no? Entonces, lo que les quiero decir, yo les digo a muchos de, bueno, no le quieres entrar, se va de desarrollo a India, me cuesta 4 o 3 dólares, con mil dólares hago la prueba de concepto, tú ya te la perdiste, papá. Por lo menos te ha tocado 5% del equity. Tenemos esa facilidad. El mundo está ahí para poder hacer las pruebas de concepto. Yo no soy programador, yo soy economista, me toca diseñar los sistemas, etcétera, pero no eres presa de que convenzas a alguien. Tus campañas de mercadeo, de eso, te los hace el mundo. Porque acuérdense, en las empresas no es cuestión nada más de dinero, también es de gente. Y convencer a alguien, como quiero ahorita a ustedes, para ser emprendedor o estar en mi proyecto emprendedor, es difícil. ¿Sí? Segundo, chequen esta gráfica. Más o menos como el 23, 24% del mundo tiene acceso en línea actualmente. Más o menos. Este era el dato. Se estima que en el 2020 más del 60%, estamos hablando de 3 billones de personas. Esas personas van a consumir, van a inventar, van a descubrir, van a hacer muchas cosas en línea. Muchas cosas en línea. Todas esas personas es un mundo de oportunidades, es un nuevo mercadote que se está abriendo. Y no solo para venderles, sino para crear con ellos, hacer cosas con ellos. O sea, ¿qué otro momento histórico hay donde de repente la tercera parte del mundo se te abre en un periodo de 6 a 7 años? Visualícenlo. Colón descubrió América, pero les tocó abrirlo creo que de 300 años, ¿no? O sea, en lo que contestaban y se iban metiendo, etcétera, ¿no? Visualicen esto. Otro. Talento mundial, bueno, ahí les pongo ideas. Elans, ¿han oído alguien de Elans? ¿Nadie? Elans, ¿trabajas para ellos también o no? Sí, porque puedes trabajar para ellos, son buena, te dan buena chamba. Fiverr, ¿alguien ha oído de Fiverr? Sí, por 5 dólares te hacen un video promocional, por 5 dólares si quieres te componen una canción para tu novia de cumpleaños, por 5 dólares te hacen una caricatura de ti mismo, por 5 dólares te traducen una hoja, etcétera. Bueno, te dicen 5 dólares pero si quieres le cobro 20, ¿no? Pero ahí están. Búsquenlo, es muy divertido, hay todo tipo de, le llaman geeks. Design Crowd, ¿alguien lo oído? Les pones tú, quiero una empresa, este es el concepto, te dan 200 diseñadores, potenciales logos, ideas, tú eliges el que te gusta y le pagas. Lo que queda, o sea, eliges de todos, este quiero y este le va a pagar lo que había acordado. Imagínense. Acceso a capital, algo que les quiero decir, muchos de la mente, ¿cuántos de ustedes creen que es porque no tengo dinero porque no me hago emprendedor? ¿Cuántos? Levántenla, levanten la mano, es que es él. Lo que les quiero decir, en serio, es como el mito del celular ese, ¿eh? El dinero está aquí y recuerden, no necesitas mucho para probar el concepto. Dinero hay, búsquenlo, acérquense a sus gobiernos, acérquense al INADEM, capital privado, y hay una cosa que siempre insisto, no se trata de que todos seamos entrepreneurs y fundadores. El hecho de trabajar para una empresa entrepreneur, te hace entrepreneur. O sea, ustedes creen que, ¿quién fue? Wozniak, uno de los fundadores de Apple o Steve Jobs. Los dos al mismo tiempo, no, uno fue el primero y el otro siguió, pero al final los dos crearon la empresa. Steve Ballmer o Bill Gates. Bill Gates. Pero Steve Ballmer lo siguió, estaba con él en Harvard, él estudiaba negocios, Bill Gates era un programador loco, necesitaba alguien. Los dos son emprendedores. Lo que les quiero decir es, como emprendedores, el acceso al dinero está y como seguidor de un emprendedor que te va a ser emprendedor, no te preocupes, el acceso al dinero está. Porque eso pasa de muchas gentes. Muchos de ustedes de seguro no se quieren meter a un proyecto con un amigo que es emprendedor porque entran como casi casi los términos que me vas a contratar, como si te contratara cualquier empresa formal por delante, quieres negociar esos términos. A ver, pues mira, yo aquí gano 30 mil pesos, mi bono, mi seguridad social. Pues olvídate, ese emprendedor dice, pues no puedo. Entonces, lo que requiere es un poco de cambio de actitud, decir, mira, vivo con poco pero quiero acciones, me meto a tu negocio. El caso es, el dinero está. El mundo, bueno, yo creo que es muy parte de los 3 billones. Lo más interesante es que el online nos permite venderle al mundo en línea. Lo que sea. pero literalmente lo que sea. Cualquiera de ustedes puede probar cualquier concepto en un mes. ¿Quiénes de ustedes ha pensado una idea de negocio? Por ejemplo, de vender algo en commerce online. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Perdón? ¿Qué? Artesanía. Sí que es un concepto que como que está ahí pero como que nadie lo ha amarrado. ¿Tú podrías, alguna en particular porque además ya se hace específico de alguna área donde eres o de todos lados? Yo te aseguro que con muy poco dinero tú puedes hacer una campaña tipo SEM probar si las artesanías se venden montas un e-commerce sencillo y pruebas prueba de concepto incluso mandas la primera venta te lo aseguro en un periodo de 10 a 15 días porque lo he hecho con estudiantes o sea hemos hecho proyectos de e-commerce piloto montas tu website tu carrito te vas a SEM y vas a tener un cliente de 10 a 15 días te lo aseguro o sea vean la capacidad de pruebas de concepto que tiene uno con el hecho de vender al mundo eso sí una vez que se lo vendes es como el tibre en la rifa ¿no? ahora ¿cómo lo mando? la dana pero yo digo ese ya es el segundo problema ¿no? primero es el cliente ¿no? bueno vamos bien en tiempo y el peor escenario yo lo que les quiero decir es el fracaso del emprendedor está súper bien visto o está de moda si a mí me llega un currículum con alguien que quiso hacer incluso un colega que trabajó en Coaxar hizo una empresa de móvil se ganó premios incluso fue creo que en Debo etcétera y olvídense eso para mí lo hizo valiosísimo valiosísimo y Beto ahorita ha crecido o sea se fue de Coaxar y es de los líderes de social media para una de las grandes empresas de publicidad a nivel latinoamérica ha crecido él siguió ya un track en una empresa que ha desarrollado un área nueva pero como como emprendiendo en esa área pero su conocimiento de haber fracasado ese negocio le dio mucha mucha fuerza y hay otra cuestión que yo siempre le digo al equipo de ventas etcétera cada no cada no te acerca un sí pareciera o sea si son matemáticos dicen no es cierto son independientes pero cada no te acerca un sí a mí me han dicho por ejemplo un buen bateador su índice de bateo es de 33 35 punto 33 punto 35 por ciento le pega de de tres le pega una sí y yo sé yo yo aunque estadísticamente no es así yo se aseguro que cada ponche al cuate lo acerca más al home run porque simplemente aunque probabilísticamente no tiene sentido aprende y el hecho de estar ahí en el home haciendo el swing aprende uno y esas lecciones son lecciones de guerra que en el momento adecuado te va a tocar implementarlas y acordarte de ese momento de fracaso etcétera etcétera yo hay algo muy interesante cuando entré a para mí yo les voy a ser sinceros o sea el haberme ido a Harvard sí me costó mucho trabajo yo en el ITAM era un estudiante de ocho pero movidísimo en las sociedades de alumnos andaba en todo fundé una empresa que era un macro videocentro de esos de videos con unos amigos andaba en todo y la verdad el sacar el 9 el 10 no me hacía apliqué dos veces y me batearon hasta que agarré cierta experiencia laboral los pude convencer de que valía algo mi punto es el siguiente luego de ahí me hicieron un tipo como participé en un análisis de cómo yo ataco un problema no estructurado y lo que aprendí es que mentalmente yo traía un tipo de confianza interna que me estaba generando ruido no sé si me explico me estaba generando ruido porque al final no me estaba fijando en los detalles cuando yo quería atacar un problema no estructurado pensaba que las cosas eran sencillas y a veces para quererlo resolver lo sobreanalizaba que eso les pasa a muchos de ustedes lo sobreanalizas entonces ¿qué pasa? literalmente tu parte de enfrente del cerebro o la parte muy racional o no sé si la de enfrente o de atrás la explotas al máximo pero esa parte emocional de feeling de sentimiento y todo la tienes en pañales totalmente en pañales entonces lo que aprendes es ¿sabes qué? tengo que usar de los dos y me di cuenta que yo para entrar a un problema no estructurado tengo que aprender de mis fracasos incluso yo por ejemplo mi primer examen del ITAM de estadística saqué dos dos de cien y yo venía de una preparatoria donde me iba muy bien y todo me dio en el mi ego lo más profundo ese es como mi acuérdate acuérdate o sea el fracaso puede pasar y nada más ponte las pilas a ver pregunta lo estoy convenciendo sigue siendo más segura la chamba ¿sí? no vamos a hablar de aquí a cinco o diez años ¿es más seguro tener una chamba? hay chambas buenísimas la verdad yo trabajé en McKinsey fue espectacular tengo amigos en Procter haces carreras eso me dicen pero cuando les llega la aceptación mira 20 mil varos tanto de bono etcétera bueno les voy a poner unas estadísticas para ver qué opinan creo que el mundo ha cambiado mucho en ese aspecto y nadie incluso en el mundo corporativo está a salvo y lo peor de todo que los que están a salvo están un poco no contentos es lo más triste de todo y les voy a poner datos de diferentes estudios que he compilado al respecto este es el índice de trabajos abiertos por mes si es por mes por mes en los Estados Unidos el azul básicamente es el los números de gentes contratadas y el abajo son de trabajos abiertos o sea de chequen como del 2001 al 2014 no nos hemos alcanzado a recuperar de las chambas no hay chambas porque simplemente las buenas chambas de cierto capital humano se las están llevando a otras partes del mundo como China como etcétera y las que uno quiere trabajar como nosotros que somos gente de capital humano avanzado programadores pues cada vez son difíciles porque resulta que lo hacen en India o lo hacen en yo le digo a los programados de Quaxar estamos compitiendo contra 5 dólares la hora 6 dólares la hora que son trabajos la verdad bajísimos de 700 dólares al mes y por eso no hay chambas ahora dirían bueno la neta aquí somos un grupo selecto y eso es mucha banda que la verdad pues si ponía tornillos estaba en la línea de assembly yo soy de los que tiene chamba de calidad bueno está bien vamos a ver los salarios los salarios del trabajo medio alto para abajo que es la línea azul está estancada en términos reales no pasa lo que pasaba con el abuelo que entraba en un trabajo y compraba un carro y luego el otro carro y renovaba el carro y hacia su casa no sé si se acuerdan en Latinoamérica donde uno iba subiendo la calidad de vida aquí si no estás en los top jobs dígase directores gerentes para arriba literalmente el salario se estanca ¿cuántos casos de esos no hay? y más en nuestra Latinoamérica con los precios en crecimiento muchos pero muchos ahora me van a decir hey yo soy de gerente para arriba o sea no manches ok bueno vamos a ver a los gerentes se han hecho estudios y literalmente evaluando ya el top tier de estos trabajos renumerados en Estados Unidos se ha visto que el 52% está no entusiasmado y no conectado con el trabajo incluso el 18% desconectado o sea espera el fin de semana ya es viernes este jefe me hizo eso yo ya no coopero para el equipo etcétera etcétera la otra estadística que más me interesa que más me llamó la atención es que las empresas con pocos empleados tienen a la gente más conectada y motivada o las empresas en crecimiento tienen a la gente más motivada y conectada fue algo que me di cuenta con el negocio familiar yo llegué y estaba el gerente que tenía 30 años y lo puedes que era un chavo de 41 años pero ya aparecía el señor de 60 pero cuando le puse oye vamos por este hotel vamos por este hotel el brother se cambió se puso las pilas le cambió la vida entonces el crecimiento genera que la gente se sienta mejor desgraciadamente muchos corporativos y vean analicen que si no son google los apples etcétera no están creciendo la industria automotriz la industria de la ropa son empresas que ya están industrias que están maduras no están creciendo la única forma de crecer es acodazos en los puestos de trabajo ahora dicen miran él yo aquí soy de vicepresidente para arriba porque mi tío trabaja en esta empresa y le va súper bien y súper guau les voy a platicar lo que implica llegar allá esta es de Harvard Business Review de marzo vale la pena verlo el bottom son vicepresidentes seniors vicepresidents o directores o vicepresidentes regionales o alguna división CEOs presidentes de consejo etcétera chequen y nos vamos a ir a algunas estadísticas para empezar llegan a los 56 años órale o sea está bien esperarte para el momento de la acción así tanto tiempo está interesante la otra bueno la escuela yo creo que siempre es buena esa hay que respetarla incluso siempre fomento creo que la educación es uno de los grandes cobertores de riesgo de la entrepreneurship pero la que me llama y bueno y en buenas escuelas vean cuántos llegan de Ivy Leagues las Ivy Leagues en Estados Unidos son la Harvard Columbia Stanford Princeton son esas nueve escuelas muy prestigiadas pero lo que me llama la atención es que les toma 30 años 29 años llegar ahí en los cuales tienen trabajos normalmente de 4 4 años cada uno tienen 9 trabajos pero lo interesante es que no aceptan a gente nueva al top o sea son la gente que lleva años en la empresa los que llevan 20 años tú llegas te va a tocar ser CEO y cosas de esas yo les quiero preguntar ¿eso quieren de su vida? estamos hablando del top y esto se gana bien la verdad es buena vida ¿quieren eso? vamos a llegar bueno llegamos al top y están felices ahora la otra gran pregunta que yo siempre digo es bueno lo más triste lo más triste de todo es que estas gentes de 58 años de esos puestos les duran 6 años 4 años y a los 62 63 ya no tienen chamba y caen en depresiones horribles porque normalmente conseguir una chamba en esos puestos te tardas de 2 a 3 años porque son salarios muy altos y aunque tengas los mejores amigos de Hedge Hunters y todo es muy difícil acomodarte y pues básicamente a esa edad que es una edad complicada porque tus hijos ya se te fueron estás con tu pareja pues estás metiéndole una presión y probabilidades de depresión altísimas que se van arriba de los 19% porque esas chambas no consigues chambas en menos de un año te vas de 2 a 3 años entonces se genera un círculo vicioso desgraciadamente triste donde hay un talento desperdiciado donde pues la verdad en la realidad humana no sé qué va a pasar cuando nosotros tengamos 60 años les aseguro que la expectativa de vida va a estar en 90 años 88 años no sé si quisieran esos 20 años así ahí va otra ahora dice ¿qué motiva la banda? o como ser humano a estos profesionales y estos son gente que hizo básicamente 4 mil ejecutivos en Harvard Business School de los cuales hay algunos entrepreneurs es una mezcla hay entrepreneurs hay ejecutivos etcétera chequen desde un punto de vista personal perdón profesional lo que consideran el éxito el rojo es mujeres y el gris es hombres ¿sí? hay una hay un mito ustedes creen que hay un mito sobre todo lo veo en México y es una realidad en el mundo hay menos entrepreneurs mujeres que hombres lo más preocupante es chequen cómo la mujer valora su personal achievement y ustedes creen que empleada porque además luego se hacen mamás y cosas así y lo digo por las mujeres la verdad que yo creo que las mujeres emprendedoras son espectaculares y cada vez más se están generando las empresas más impresionantes del mundo cómo vean cómo su individuo el achievement la verdad en un corporativo es muy difícil dependes de mucha gente dependes de muchas cosas al final you follow the process ¿por qué? pues tienes el niño te toca regresar te toca hacer muchas cosas entonces ustedes creen que en el medio corporativo puedes tener un individuo el achievement puedes hacer la diferencia tienes un good team environment el corporate world es hunger games passion for the work respect for mothers esa es la parte profesional vamos a la personal que esa es importantísima yo se los digo yo tengo 44 años y la verdad eso es algo clave clave la parte personal regarding relationships in family community o sea tus relaciones personales que sean sólidas e intactas desgraciadamente aunque no lo crean la vida del entrepreneur en el arranque es bien dura y aquí los entrepreneurs que lo digan o sea trabajas como un burro o sea y hay un momento donde la esposa dice oye que onda mano o sea y además vives en la línea vives en la línea porque no hay recursos te estás comparando con tus peers a los 30 donde pues sí aquellos oye si se van a su viaje están acá las cosas materiales que crees que te dan satisfacción pero pues es pura temporalidad y muchas cuestiones de esas que te están así generando ruido en el sistema y pues la esposa y todo oye papá pues ya haz algo en serio o los papás ya algo en serio o sea ya que buenos están tus proyectos entonces el entreprendido lo padre es que eso te dura 5, 6, 7 años les digo porque si consolidar una empresa te toma lo preocupante para estos compadres que llevan 30 años en el corporate world no son ese pico tan desgastante del inicio pero cada año te está pegando y pegando y pegando y conforme más va subiendo más viajas menos tiempo menos todo y es cuando todas las cuestiones de crisis personales o tensiones del niño que va a la tinea del puberto se ponen peor cuando el emprendedor ya va de bajada en esas exigencias a la risa pero lo que les quiero decir es vean eso y la cuestión de felicidad que bueno happiness enjoyment es un término bastante complejo yo algo que les quiero decir uno de mis maestros y asesor con el que la verdad gracias a él me hice emprendedor se llama Tom DeLong de Harvard tiene un libro que se llama Flying Without a Safety Net se lo recomiendo sobre todo los que tengan 35 años para arriba Flying Without a Safety Net donde básicamente se ha dado cuenta que muchos graduados de estas universidades espectaculares con los mejores trabajos entre los 40 y 50 años no están felices y han cumplido todo todo lo que creen que es la felicidad la posición relativa con los demás gano más que los demás tengo todo lo material tengo esto etcétera pero lo más interesante es que están buscando de manera como desenfrenada o desesperada cómo salirse de ese mundo y siempre leo y a ver cuándo hacemos algo juntos de nuevo negocio y uno que además tiene mucha creatividad para eso oye cuándo hacemos algo cuándo hacemos algo y es impresionante y triste cómo quieres ir en contra de lo que creías que era el éxito entonces el happiness factor es bien importante tómenlo en cuenta bueno ya para pasar a las preguntas imagino que hay muchas dudas yo aquí termino preguntándoles ¿ustedes creen que el futuro es mejor ser emprendedor o trabajar en un startup o irse a una chamba? ¿cuántos se van a ir entrepreneurs en los próximos 5 años? a ver levanten la mano pero bien sin miedo voy a apuntar la lista y los voy a hablar aquí hay la historia la mía y la que les digo la de Kurt Richardson que es impresionante es un emprendedor nato ¿no? como alguien que ya no trae el miedo ya lo trae de nacimiento él va mi caso es como que más educado yo siempre he dicho soy entrepreneur de esos a la de a fuerzas no pasa nada se puede y si hay entrepreneurs aquí de mente les aseguro que o sea de que ya nacieron así aviéntense no sé si tienen alguna pregunta o algo así ¿sí? a ver por acá a ver es que creo que si lo paso para allá como que se corta a ver ahí va pero anímense la que sea y la pregunta es que sean la verdad lo que más quiero es que la gente motive creo que conforme más entreprendidos mejores chambas vamos a tener en México Latinoamérica adelante si mira la pregunta es acerca de los programas ahorita yo pienso que lo más importante es generar políticas públicas para que los emprendedores se generen ¿verdad? eso es importante a nivel México ¿no? y qué opinión tienes tú de esta edad del hombre de 40 años mexicano fíjate bien estos chavos van a estudiar ahorita y van a salir a los 25 se van a poner a trabajar a los 35 los van a correr porque ya nadie los va a aceptar y ahorita no los contratan porque no tienen experiencia y a los 35 los corren porque ya están muy viejos ya no les quieren pagar antigüedad ¿verdad? y de ahí ya no tienen chamba ¿me entiendes? entonces generas una persona de 40 años con un hijo de 15 años y en el ecosistema hasta tope en el ecosistema donde nosotros venimos ahorita tenemos una serie de halcones y setas y todo que son de 15 años hijos de esos papás de 40 ¿verdad? que no tienen lana y la neta pues el chavo dice pues yo quiero mi pantalón yo quiero mi chava yo quiero mi celular y los papás no tienen dinero para mantener a sus familias ¿no? y son gente preparada que en las políticas públicas tú a través del ILAP se llama tu empresa ¿sí? ¿lo de Veracruz? sí yo soy de Veracruz por ejemplo vivo en Zacatecas entonces ¿hay alguna alguna partida o algún apoyo para esos señores señoras de 40 años que pueden ser casados o divorciados ¿hay algo que ya lo estés considerando o no? mira les voy a comentar lo que resulta que si ustedes ven las estadísticas de la edad promedio de generación de empleo sobre todo startups en Estados Unidos son gente de 40 años 40-45 porque además es alguien que controla muy bien los riesgos yo les voy a decir por ejemplo les voy a poner y es una pregunta esto por ejemplo yo les digo son controladores de riesgos alguien de 40 años ya tiene amigos tiene mentores tiene experiencia incluso y en lo que es el ILAP no sabes cómo promovemos el hecho de que si llega alguien de esa edad y con toda su experiencia etcétera hay que meterlos y alguídate el riesgo de un emprendedor de esa edad baja mucho yo les quiero decir la otra el problema es que el meterse al tren y el tener los pantalones a los 38-39 de meterte al ciclo emprendedor es complicado la cosa es que ustedes si están ustedes conscientes de eso y voy a hacer carrera etcétera háganlo y tomen ese riesgo pero háganlo porque conforme más exitoso más te están endulzando el asunto incluso a los que corren eso es una bendición en cierta manera pero a los que no que son los exitosos los inteligentes o lo que sea esos te van manteniendo te van manteniendo y hay un problema donde no puedes salir y definitivamente yo creo que la política pública o sea lo que está haciendo en el INAD en Veracruz si apoyan muchísimo incluso los mismos fondos mexicanos saben que alguien de 40 años en su sector etcétera hace algo de valor vean el señor este Kurt Richardson o sea él hacía moldes de plástico en la industria automotriz etcétera y después de no sé 10 años 20 años generó un mismo conocimiento que usaba para otra cosa para generar algo de valor con la nueva industria de celulares que veía la gente de 40 años tiene esa habilidad ¿qué tal? muchas gracias y gracias por tu ponencia felicidades yo tengo una duda y bueno yo creo que aquí a lo mejor varios nos vamos motivados en emprender y demás pero ¿qué opinión tienes de las personas que mientras están trabajando van generando algo de emprendimiento? si es posible o a lo mejor eso no es buena idea y es aventarse desde el principio muchas gracias no mira gracias por la pregunta es buenísima pregunta incluso fue parte de las discusiones que tuvimos cuando estábamos en Harvard muchos así como me acuerdo le decíamos a este señor a Tom DeLong recuerden flying without a safety net o sea el concepto o sea volar sin una red abajo él nos decía mira es como cuando estás aprendiendo a nadar hay que estar al lado de la pared ¿no? y te avientas y órale y órale no te agarras pero hay un momento que te tienes que soltar y cruzar y soltar el salvavidas y soltar la pared lo que yo sí les quiero decir los eternos incubadores que tienen chamba esos son bien preocupantes yo creo que si tú una idea y todo para madurar la toma un año un año y medio si tú te lo propones y lo haces de esa manera creo que además es una manera inteligente de hacerla hay veces el mismo trabajo te puede apalancar pero lo que sí les digo es igual que a lo mejor los de 40 si lo van a hacer sean abiertos con su empleador o sea lo que se puede ¿no? o sea y pónganse un objetivo un deadline o sea estás en la alberca medio aprendiendo aprendiendo pero te toca de un momento suelta el salvavidas y vas ¿sí? Hola yo también soy de Veracruz ah bien este bueno hace un poco tiempo nos dimos a la tarea de llevar por primera vez una Startup Weekend al estado de Veracruz este yo quisiera saber bueno junto con otros chavos que tenemos entre 19 22 23 años estamos intentando hacer algo para que la gente de allá se involucre con este tipo de temas de emprendimiento ¿crees que mi pregunta es ¿crees que realizar eventos y tratar de involucrarlo es la manera o deberíamos buscar otra para poder involucrarlos? mira es una mezcla de muchas cosas generar un ecosistema emprendedor ¿no? o sea pero los eventos valen la pena paisano o sea al grado yo te voy a decir yo como iniciativa este año llevamos realizados tres cacatones para conseguir talento y llevarlos a la ila hicimos uno en Coatzacoalcos otro en en Nizantla Veracruz otro en Niantitlán y en Jalapa el año pasado definitivamente eventos como esto te ponen la semillita en la cabeza conoces gente con la que puede ser el negocio etcétera búscame al final vamos a participar en la semana emprendedor de Veracruz viene la semana emprendedora de la ADM en julio estamos organizando próximos cacatones entonces búscame y seguro vemos algo o sea necesitamos gente como tú hola felicidades mi nombre es Guillermo y vengo de la UNAM del DF y me imagino que la mayoría de los que estamos aquí hemos asistido muchas de estas pláticas sobre emprendimiento y siempre hablamos acerca de los planes de negocios de cómo vamos a visualizar todos los temas sobre los negocios pero pero yo vi algo característico en ti que es el espíritu que lo tienes el balance entre lo que haces y entre lo que sientes yo te preguntaría cómo has logrado que tu espíritu esté bien contigo mismo en temas de emprendimiento con tu familia con tus amigos contigo mismo para que con ello estando bien tú todo lo que tengas en la mente lo puedas proyectar y lo puedas plantear en las ideas en las sin fin de ideas que tienes sí híjole la verdad es una pregunta complicada o sea uno está en pues trata uno de estar en paz en el mundo la verdad todo el tiempo sin ñañaras como le llamo este la verdad te puedo decir yo creo que el hecho de haberme aventado y casi fracasar con coaxas desde el principio como que ya a partir de un fondo bien bajo entonces en cierta manera una persona en estrés genera muchas malas vibras a veces pasa no sé si les da cuenta aprendí mucho a conocerme en esa situación y te das cuenta de lo lo que puedes destruir de valor si no sabes manejar esas crisis y esos momentos y definitivamente yo les digo o sea del 2002 2005 eran momentos yo estaba recién casado complicados pero el aprendido eso en ese momento me dio lo importante no o sea la verdad tu base familiar eso vale oro tus hijos tu esposa tu familia o sea es bien bien importante al final es clave y por otro lado lo que es el negocio lo que quieres hacer y el equipo que haces en el negocio al final es parte como de tu familia entonces el estar rodeado pues se puede decir a veces son mis colegas del trabajo son mis mentores el estar en un negocio que me apasiona el estar en haciendo cosas que creo que estoy cambiando el mundo la verdad eso te da un sentido de que por lo menos en el rumbo vas bien y eso te da un poco de paz adicionalmente yo les recomendaría hagan ejercicio físicamente eso te quita las ñañaras en la mañana la parte espiritual eso también pero si es una combinación de muchas cosas híjole ahí tengo otro libro que a mi me cambió la vida de 2004 o sea yo decía a veces como este compadre se está yendo de bellaza y otro emprendedor muy exitoso se está yendo a las 6 de la oficina al gimnasio dices no manches esa es la hora de trabajar uno como emprendedor te está haciendo estás hecho como que el que trabaja más mejor le va entonces te das cuenta que hay un punto que no al contrario destruyes valor y generas estreses innecesarios entonces yo creo que es una cosa que uno va aprendiendo la verdad yo lo aprendí y este entonces es una mezcla de muchas cosas pero les diría a lo personal y hacer lo que te gusta ¿sí? no de nada ¿qué tal? buenas tardes mi nombre es Fabián Rávago y bueno pues yo hace algunos años en 2009 he iniciado una compañía de exfoliantes cremas aceites para masajes esencias etcétera sin embargo cuando me quise meter al tema del e-commerce me di cuenta que en muchas ocasiones el costo del envío era mayor al costo del producto ¿no? y si te lo devuelven paz exactamente entonces tú mencionaste que literalmente en internet podemos vender lo que sea incluso he visto que venden hasta libros de un dólar y cosas así sin embargo yo digo ¿cómo enfrentan el reto de dos cosas? uno que tu producto no es conocido y entonces difícilmente la gente lo va a comprar en un e-commerce ¿no? y dos ¿cómo se lo mandas a esta gente de tal manera que te sea lo suficientemente barato como para que resulte ser negocio? buenísima pregunta y les voy a poner mi dolor de cabeza ahorita buenísima pregunta esta marca de ropa la generamos hace año y medio y les voy a ser sinceros o sea no todo es éxito al final esto está haciendo ahorita la verdad mi dolor de cabeza como entrepreneur tenemos un segundo stock de inventario de camisas etcétera etcétera y sufrí justo lo que para empezar pensábamos que la ropa se podía mercadear y publicitar sin que la gente lo tocara o sea queríamos romper ese paradigma sabes que la puedes vender de cómo se ve etcétera y además tenemos el free shipping y el te lo regreso bueno primero es zapatero tus zapatos me metí un negocio donde la verdad el maquilar ropa es un problema o sea les voy a decir además son todos informales no te entregan a tiempo imagino que te pasó con las cremas las calcomanías mal puestas o sea un rollo y llega la navidad del 2000 ¿qué era? 2013 a todo velocidad mandamos ropa y empiezan las devoluciones resulta que estaban malas medidas no cuadraban y sufrí lo que me acabas de decir yo lo que te quiero decir es lo siguiente el proceso online o cada quien que se involucra en cuestiones de tecnología o algo de tecnología nunca le vas a pegar a la primera es una cuestión iterante donde aprendes en este caso aprendimos bueno el producto tiene que estar perfecto etcétera 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 para empezar ¿no? y segunda el producto nadie lo va a conocer en línea tienes que llevarlo y que lo toquen ¿no? y ahorita ¿qué estamos haciendo para la cuestión del emigro etcétera etcétera definitivamente es un costo escondido que lo vas a tener que poner en el precio si tú le dices a la gente mandarte la crema te va a costar 10 dólares que te cuesta real híjole va a ser olvídate aunque sea la mejor crema no te la van a comprar en cambio si la crema te vale 30 y le pones 37 y te va a costar 3 y si me das 2 free shipping te va a cambiar la perspectiva y eso lo aprendimos nosotros queríamos ser muy honestos la camisa vale 60 los demás son UPS y FedEx olvídate nadie nos empezó a comprar nos revolvieron y les digo ahorita es un reto para platicarte mi experiencia tuvimos que irnos a la fábrica otra vez en vez de generar 40 estilos diferentes a la primera vamos a generar 10 8 probados pero vendidos en nuestros círculos en Miami o sea alrededor probado y vamos a abrirlo al mundo después yo te recomendaría vete en poquitas y en tu nivel manejable es que esa parte ya la pasé ah bien muy bien entonces ahora el punto es como exponenciar el proyecto o sea eso es lo complicado mira lo que yo te diría es es lo padre del entrepreneurship eso pasa resuelves un problema y salen otros pero lo bueno es que vas hacia adelante y no te tengas que rendir ahora la empresa te deja o te estás si lo vendo de frente a frente sí si te lo vendo en 500 pesos un exfoliante difícilmente se va a vender ok si te lo vendo en 150 sí ok pero ya si te lo mando a tu casa vas a tener que trabajar esa mezcla etcétera por ciudad si me explico por ciudad etcétera etcétera ¿sí? muchas gracias no de nada una última pregunta hola ¿qué tal? bueno mi pregunta va a lo siguiente en los últimos días que ha sido este el campus party algo que he visto que los exponentes nos dicen recurrentemente es que básicamente la razón principal por la que está esta mortandad en startups es pues porque simplemente el emprendedor se rinde ¿no? o sea entonces mi pregunta sería si efectivamente es así o sea si por ejemplo si tú dirías si los emprendedores que han fracasado antes no se hubieran rendido definitivamente hubiera funcionado o cuáles son en sí los factores que tú consideras determinantes para que o sea en los que no debiésemos caer para que no caiga el emprendimiento o los factores que lo puedan sacar no totalmente mira aquí entra yo hubo un momento de desesperación que me ponía a leer y les pongo esto porque eso eso es la estadística yo soy muy de estadística ahí están las causas de fracaso y las razones pero a mí me pasaba algo veía una frase no sé de quién era la verdad pero decía el más valiente es el que se aguanta el más valiente y el exitoso es el que aguanta el último segundo pero ese también es el principio del pócar y yo les diría ¿cuántos en el pócar salen bailados? yo creo yo creo que va más allá de eso si hay algo del entrepreneur de un concepto que se llama resilience resilient te están pegando o sea tú aguantas más que mucha gente y por ejemplo aquí nuestro colega entrepreneur ya ven una tercera iteración ya me imagino cuando llegaron las primeras cremas así recién bonitas y ¡ay qué padre! esto va a ser un éxito y tómala y tómala y tómala entonces la verdad si hay que tener esa capacidad de aguante pero definitivamente chequen algo importante es que hemos visto es mucho la incompetencia o sea la incompetencia en rodores de gente buena en que no tienes un plan financiero atrás el que a lo mejor no tienes mentores al final todo este tipo de información te va como que bajando el riesgo del negocio regando el riesgo que no tenga de manera que por lo menos a la tercera ya iteración le pegaste no a la décima ¿no? porque a lo mejor a la décima ya estás drenado sin esposas sin dinero no o sea entonces si hay algo de eso pero yo les diría métanse a mucho de esto o sea vean al final hay cuestiones tan ridículas de fracaso como el orgullo ¿ve? por ejemplo el orgullo el estar necio en algo puede ser un fracaso ¿no? este subestinaciones de tiempos etcétera pero vean vean todas las cuestiones que pueden ser si el emprendedor tiene que aguantar pero pero hay que ser muy muy inteligente ¿no? ¿sale? ¿listo? bueno muchas gracias cualquier cosa a la orden aquí estoy ¿sale? ¿sale? Gracias por ver el video.